Son muchísimas gracias a los días, espero un abrazo cuando me vienen y despiden y es momento de recibir ahora el Centro de Residentes Cujenios en Mar del Plata. Fue tirado el 23 de agosto del año 1992, siendo su primer Presidente de Ciudad Manuel de San Luis Louros, y tomó un entusiasta al grupo de cujenios, radicados en la ciudad de Mar del Plata. Seguimos ahora con la fiesta Provincial Mar del Plata. En esta oportunidad nos acompañan sus embajadores, Elía Motola, Florella Gallego, fuerte el aplauso para ellos. Primera Princesa, Magalí Monari, segunda Princesa, Lealena Todoroco, tercera Princesa de Luzbeca Xoce, a raíz de la Nacional de los Cierras de los Pables, también hace precioso presente a quienes se despiden. ¿Qué agradecía? Primera Princesa, Candela Roja, segunda Princesa, Magalí Mesa, Miss Elegancia, Emilia Carta. Acá estamos acompañados por el Presidente del Centro de San Luis Louros y quien está acá con todos nosotros. Gracias. Gracias. Agradecemos a las representantes de distintas fiestas y eventos, por supuesto, que nos acompañan en el 2 de abril, representando a Miso Monopal, a Sido de Lidia. Recibimos ahora a la histórica casa.